Muchas gracias, amigos y amigas. Muchísimas gracias a todas las personas que me escuchan. Bienvenidos a Lecturas de Yamil Cuellar, tercera parte de la Declaración del Asesino. Estamos a poquísimas páginas de concluir con un libro dinamita. Esto no tiene otra palabra. ¡Dinamita! ¡Qué manera de hacernos vibrar cada página! ¡Qué hermoso giro ha dado esta historia que ha tomado disímiles formas, pero que al final hace brillar al verdadero protagonista de la historia, Camilo Canegato. Aunque el personaje central no es Camilo, sino Rosaura, la idea de Rosaura, el sueño convertido en realidad. La lectura de hoy es algo corta, pero nos brinda el tiempo necesario para escuchar una charla sobre Marco Denevi en un programa de televisión argentino que me pareció muy interesante y que deseo compartir contigo. Matilde, Matilde, damas y caballeros, nada más y nada menos que Matilde. Rosaura nació por Matilde. ¡Uf! ¡Qué novela! Me encuentro en la página 184. Comenzamos en uno, en dos, en tres. Ella tampoco sabía que lo quería, ¿eh? Habían vivido en la misma casa durante tantos años como dos hermanos. Y de pronto un día, usted la vio que se besaba con un hombre. Vio que ella no era su hermana. Era una mujer, una mujer con pechos, con caderas y con piernas. Sintió una repentina rabia y cayó en la cuenta de que la quería. Pero ella, señor, ella... ¿No cree que Rosaura, para ella, significó lo mismo que para usted verla besar a Hernández? Oh, señor, pero entonces... Pero entonces Rosaura... La señora Milagros me contó que no había forma de convencer a Matilde de que Rosaura fuese joven y hermosa. Y cuando usted le puso delante el retrato, a pesar de que veía allí la imagen de una muchacha bellísima, insistió en que Rosaura era solo linda. Y que a ella no le gustaba. Y después anduvo siempre malhumorada y por cualquier cosa reñía con la madre o con las hermanas. Y todavía más. Todavía más. Un día... Fue algo casual sin que yo lo buscase. Yo había salido para ir a mi taller cuando... A las dos cuadras recordé que había dejado olvidado en mi cuarto la espátula. Regresé, pues, y al llegar a mi habitación... Estaba allí, ella, de pie. Mirando fijamente el retrato de Rosaura. Mi aparición la sobresaltó y la hizo encenderse como... como una grana. Vine a buscar la novela que le presté. Me dijo, con una aspereza en la que quería ocultar su turbación. Porque si espero que usted me la devuelva... No le contesté nada. Me limité a sonreír. Nunca he sabido contestarle nada. En su presencia solo sé callar y mirarla. Callar y respirarla. Callar y sentirla. Sentirla como usted siente un sol tibio. Una brisa fresca. Sentirla a través de mi piel. Y de mis poros. Mi silencio la hizo enredarse en su propia confusión. Claro, agregó. Que va a acordarse. Ahora no tiene pensamientos más que para Rosaura. Eso. En un chiquilín de quince años se justificaría. Pero en un hombre como usted... Yo seguía callado y sonriéndome. Creí yo que me burlaba de ella y se encrespó más. No piense. No piense. Me dijo. Taconeando furiosa. No piense que estaba aquí adorándole a su Rosaura como a la Virgen del Carmen. Porque ya se lo he dicho. A mí Rosaura no me gusta. Aborrezco a las mujeres rubias. Y más a las que tienen esos ojos chirles de pescado acabado de pescar. Una mujer que mira así como mira esta. No le va a servir a usted de nada. Un estremecimiento nervioso me hizo soltar la risa. Pero ella pensó que me reía de sus palabras. Se ofendió y salió de mi cuarto dando un portazo. ¿No le parece que estaba celosa? ¿Celosa? ¿Usted cree que eran celos? Quizás sin ella misma saberlo. Yo no supe interpretar aquella brusquedad. Aquella rudeza. Yo creía que era desdén hacia Rosaura. Creí que... Creí que tenían tan poco mi vida y mis amores que no se cuidaba ni siquiera de ocultarme su desprecio por Rosaura. Pero usted dice que esta mañana... Finalmente usted representó el último acto de su pequeña comedia. El acto de la separación. Del alejamiento. Del desvanecimiento. Y del sacrificio de Rosaura. Usted me dijo que esta mañana... Sí, señor. El último acto. Mi farsa no podía prolongarse más. Yo había dejado de concurrir a la casa del viudo, pero los lunes a la tarde... Cerraba por dos horas el taller e iba a esconderme en cualquier parte porque... Si alguno de la madrileña caía por allí y me encontraba trabajando... Imagínese. No, no, no. Mi dilio debía terminar. Porque a veces... A veces... Aquel loco sueño me asustaba. Me parecía que estaba cometiendo como un desafío, como un reto insolente por el que podía ser castigado. Los veía a todos hablarme de Rosaura con tanto interés. Con una fuerza tan sincera y tan real. Ponía en mi ficción un aliento vital tan poderoso... Que temía que aquella simbiosis entre su realidad y mi sueño... Es entrase algo funesto... O monstruoso. Yo mismo le daba a Rosaura un... Espesamiento. Una consistencia de ser vivo. Rosaura me reveló una inmoralidad de la que no me sabía capaz. ¿Una inmoralidad? Sí, la inmoralidad de un estionismo vicioso inconscientemente que me llevaba a hablar de Rosaura. A describirla. A repetir sus palabras. A confesar que me quería y que yo la quería a ella. A exhibir a los ojos de todos hasta el último y más trivial detalle de mi aventura. Y todo sin una sola vacilación. Sin un titubeo. Pero... ¿De dónde sacaba yo aquel valor? No, no, no. Valor no. Aquella irresponsabilidad. Aquella ceguera. Precisamente de la falta de realidad de Rosaura. ¿Usted cree? Si Rosaura no hubiese sido lo que era, para usted, un sueño, ¿usted cómo habría procedido? Ah, la habría ocultado. Habría ocultado su nombre, sus retratos, sus cartas, todo, todo, todo. No habría dejado que nadie supiese de su existencia ni de su amor por mí. Sí, sí, sí. Tiene usted razón. Mi irresponsabilidad era la tranquilidad de ánimo del actor de teatro que sufre y llora y muere sobre el escenario. Y sabe, sabe, que después caerá el telón. Se despojará del dolor y de la muerte como del maquillaje y se irá a dormir a su casa. Pero cuando me quedaba solo, a veces me asaltaba en unos remordimientos, unos relámpagos fríos de la conciencia. En la soledad de mi taller o de mi cuarto, Rosaura, despojada de todo sostén ajeno, desprovista de objeto, se me aparecía como un monstruo de pesadilla. ¿Qué estoy haciendo? Pensaba yo. Y si alguien sospecha algo, sí, si por azar, alguien pone el descubierto, la verdadera naturaleza de Rosaura. ¡Ah, qué vergüenza entonces! ¡Qué ludibrio! ¿Cómo, cómo iría a soportarlo? Y sí, sí, alguien parecía sospechar. Un muchacho, un estudiante. ¿Regel? Sí, señor, Regel. Me vigilaba constantemente. Levantaba ya la vista y me encontraba con su mirada, una mirada científica, despiadada, que desde el fondo anillado de sus anteojos me examinaba como desde un microscopio. No, Rosaura debía desaparecer, debía esfumarse en la nada. E inventó entonces aquello de la oposición del padre, del noviazgo con el primo, impuesto por Rosaura. Sí, porque yo no podía fingir un epílogo que me dejase malparado. Rosaura se alejaría para siempre, pero por causas ajenas a su voluntad, superiores a su amor, invencibles para ella y para mí. Y se envió la última carta a Rosa. Sí, señor. Y con eso quedaba liquidado, creía yo, el afer Rosaura. Creo que los demás se tomaron en serio, naturalmente, aquella ruptura. Sí, y querían que yo volviese a la casa del viudo. Querían que fuera allá a pelear por Rosaura, a salvarla, a rescatarla de las garras del padre y del otro novio. E incluso se ofrecieron a acompañarlo. Sí, señor. Y yo debí simular que me enojaba, que rechazaba sus buenos oficios, tan sinceros, que las juzgaba entrometidas e indiscretas. Me había obligado a esa farsa cruel de ofenderlas, a hacerme el loco, el necio, el desesperado. Cualquier cosa con tal de mantenerlas alejadas de la parte verdadera, del sustentáculo real de mi sueño. Entonces, una noche, Regle anunció haber visto a una muchacha que tenía el rostro imaginario de Rosaura. Sí, Regle. El rostro inexistente de Rosaura. Un rostro que usted pintó, extrayéndolo de su fantasía. Un rostro que yo creí tan irrecuperable como el rostro de la dama rubia que había muerto de cáncer hace diez años. ¿Y usted qué pensó ante aquello que le decía Regle? Nada, señor, nada. Me levanté y me fui a mi cuarto. Me senté en la cama y estuve allí, qué sé yo, horas y horas. Inmóvil, inerte, laxo. Sí, algo pensaba, sabe lo que pensaba, pero no era pensar. Mi voluntad no intervenía, era como un vago espeso que secretaba mi cerebro. Repetía mecánicamente, estúpidamente. Papá está vivo. Papá está vivo. Papá está vivo. He soñado que se moría. Pero vive. Vive, vive. Un día lo veré en la calle. O aparecerá en el taller. Y se pondrá a trabajar en su mesa. Y yo no sabré qué decirle. No sabré cómo explicarle que durante doce años he estado soñando que él estaba muerto. Ve usted, señor. Era aquel antiguo vértigo, aquella locura que me acometió después de su muerte, cuando soñaba cada noche que su muerte había sido un sueño. Y que estaba vivo. Y me reprochaba mi sueño como si vivo me reprochase haber querido matarlo. Hasta que varias noches más tarde, la muchacha con el rostro imaginario de Rosaura apareció en la madrileña y preguntó por usted. Lo que ocurrió a partir de aquella noche, yo lo ignoro. Lo último que recuerdo es un grito de la señora Milagros. ¡Rosaura! Y luego, no sé, no sé, ruidos, voces, pasos. Tenía anudada alrededor de la cabeza una cuerda tan fuertemente atada que las sienes me latían. Toda la cabeza me latía como un enorme corazón. Cuando cerraba los ojos, se me aparecían dos manchas blanquísimas, deslumbrantes, fijas. Como si acabase de mirar el sol. Y mis manos, y mis manos. No me sentía las manos. Los pies estaban lejos, lejos. Yo no podía llegar hasta mis pies. Mis piernas se injertaban entre dos gruesos tacos de maderas. Y yo caminaba sobre estos, sobre esos tacos pesados, pesados, empujándolos, arrastrándolos, golpeándolos contra el suelo. Y había un desorden alrededor de mí. Todo estaba desordenado. Sentía mis ropas en desorden. Sentía en desorden las colchas de la cama. Veía desordenadas las calles. La multitud la veía como un terrible desorden de gentes. En mi taller yacían en desorden los cuadros, los pinceles, los tubos, los pocillos. Todo, todo, todo en desorden. Todo, todo barullado, mezclado, caótico. La lengua dentro de mi boca se hinchaba, se hinchaba, se enredaba. Se volvía aquel trapo sucio y húmedo que una vez había soñado. Y no me dejaba hablar. ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde? ¿Dónde estaba yo? Yo no me sentía a mí mismo. Los nervios se afinaban, se convertían en hilos desgaditos. Se rompían, desaparecían. Y solo me quedaba la cabeza, latiéndome. La cabeza, ardiéndome. Y el rostro de Rosaura que se acercaba. El rostro de Rosaura que se agrandaba, que crecía, que caía sobre mí. Pero si es un sueño. Es un sueño. Yo soy Camilo Canegato. Y Rosaura es un sueño. ¡Rosaura! ¡Desaparece! ¡Rosaura! ¡Vete! ¡Vete! Y Rosaura es un sueño. ¡Rosaura! ¡Desaparece! ¡Rosaura, vete! ¡Vete! Y Rosaura permanecía. Rosaura prevalecía. Rosaura atravesaba los días, las noches, los gritos, los llantos, las voces, los llamados. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que la señora Milagro se puso de pie, derribó la silla y gritó, ¡Rosaura! 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 Siglos. Siglos. Y Rosaura incólume. Rosaura intacta. Rosaura eterna. Ahora, estábamos en un corredor largo, 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 negro. El corredor tomaba la forma de un desmesurado automóvil. En el extremo del automóvil había un hombre con gorra azul y me daba la espalda. Y a mi lado estaba Rosaura. Y Rosaura se sonreía. Yo quería hablar. Quería... Quería hablar. Desenredaba trabajosamente mi lengua, desenudo e intrincado. Abría los labios. Hacía un tremendo esfuerzo para abrirlos, como si fueran las puertas de hierro de un castillo. Y decía, ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Rosaura contestaba al hotel Wynn. Y yo me agitaba en medio del desorden. Me agitaba dolorosamente y gemía. No, 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 no. El hombre de la gorra azul se daba vuelta y gritaba desde lejos. ¿Quiere ir a algún otro hotel? ¿No le gusta el Wynn? Yo decía, ¡A otro! ¡A otro! Y Rosaura decía, ¡Llévenos a cualquier otro que esté cerca de Retiro! Subíamos, subíamos, subíamos por una escalerilla de madera. Arriba había otro hombre, un hombre con la cara cosida como un trapo. El hombre me ofrecía una habitación. El hombre me hacía firmar en un libro. El hombre me pedía documentos. El hombre miraba la cédula de Rosaura y miraba a Rosaura y otra vez la cédula y otra vez a Rosaura. Y nuevamente, un corredor larguísimo y luego una gran luz. Rosaura se rió y dijo, ¿Por qué no decís, como todo recién casado, al fin solos? Los tacos de madera tropezaron con una valija abierta. Rosaura decía, Le escribiré a mi tía para que venga a vivir con nosotros. Y esta vez no me robarás la carta como la otra. En la valija vi un retrato y un ramo de rosas de papel que olían a violetas. Rosaura decía, ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Vas a hacer esperar a tu mujercita! Con unas pinzas de madera tomé las rosas y las ajé. Las desgarré, las deshice. Tomé el retrato y mezclé sus soros y sus azules. Separé la boca de la nariz, los cabellos de la frente y un ojo del otro ojo. Y arrojé todo, todo en un inodoro que había detrás de una cortina. Rosaura decía, Con el acta del registro civil no podrás hacer lo mismo. Y te advierto que he averiguado, aunque yo figurase con un nombre supuesto, el matrimonio es válido. Si me abandonas, tendrás que pasarme una mensualidad. Con las pinzas yo ahora me quitaba la ropa, destrenzaba la corbata, me libraba del cuello duro y la cabeza me latía. Me latía como un enorme corazón y me dolía porque un sombrero de hierro me apretaba horriblemente las sienes. Entonces Rosaura empezó a reírse, a reírse a carcajadas. Frenéticamente, locamente, estridentemente y a decir preferirías, preferirías tener aquí a Matilde, preferirías que Matilde estuviese en mi lugar. Se reía, se reía, se reía Y yo pensé ¿Acaso no puedo poner fin a esa risa? No es la risa de Rosaura Y Rosaura no es una invención mía No es toda ella el chura de mis sueños Luego su risa es también el chura de mis sueños Y yo podría hacerla cesar Y me abalancé sobre su risa Sobre el surtidor de aquella risa Y quise destruirlo Quise destruirlo Como acababa de destruir las cartas perfumadas Y el retrato al óleo Quise destruirlo todo Porque todo era obra mía Ay, pero cuando atenacé aquella garganta Sentí algo horrible Sentí que una cosa caliente, enorme, viva Se agitaba y se revolvía Y lo echó Bajo la madera insensible con que yo lo oprimía Y esa cosa viva y caliente Me convirtió de pronto las tenazas en manos Un relámpago de lucidez como un fuego helado Estalló en mi cabeza Desperté y retrocedí Miré La mujer estaba muerta El cadáver en la cama Usted espera el cadáver en la cama ¿Y si así fuese? ¿No me dijo usted al principio Que debía probar que el gesto homicida Había sido ejecutado durante el sueño Sin ningún ingrediente de la coincidencia Ni de la voluntad? Pues lo he probado Si cuando desperté Apareció el cadáver en la cama Yo no tengo la culpa La culpa la tuvo quien Sabiendo que yo soñaba Sabiendo que Rosaura Era un sueño Quiso tomar el sitio de ese sueño Aceptó el nombre El rostro El alma de Rosaura Suya es la culpa Si oprimí Simultáneamente su propia garganta Pero no señor Siento desengañarlo Al despertar No estaba el cadáver en la cama La mujer todavía vivía Vivía ¿Cómo sabe que vivía? En su cuello vi las marcas de mis dedos Pero ella vivía Respiraba convulsivamente Y me miraba con terror Y en una actitud instintiva Y por él de defensa Levantaba Levantaba hacia su rostro Con ambas manos Las colchas revueltas de la cama En la que estaba acostada ¿Y entonces usted qué hizo? Me vestí apresuradamente y salí De modo que cuando usted Abandonó la habitación La mujer vivía Sí señor Le doy mi palabra de honor Pero el momento Un rato después Con Regal y el policía Estaba muerta Muerta, sí Estrangulada precisamente Sí señor Estrangulada Así que usted Según usted Otra persona debió De colocar sus dedos Sobre las marcas Que usted había dejado En el cuello de la mujer Y apretar un poco más Que usted Sí, es posible Sí Y eso debió hacerlo Entre el momento En que usted salió Del cuarto del hotel Y el momento En que regresó Con Regal y el agente Sí Ahora que pienso En ese intervalo Debió de ser Sí Sí porque De algo estoy plenamente seguro Y es de que Yo no la maté Respiraba señor Respiraba y me miraba Y hasta me habló Sí Ahora recuerdo Recuerdo que murmuró Con una voz Que parecía no pertenecerle Quisiste matarme ¿Y cuando usted salió De la habitación Vio a alguien En el corredor? ¿Cuando salí? Sí, sí, sí Recuerdo que abrí la puerta Y me di De bruces con un hombre Un hombre que estaba allí Parado Como escuchando O espiándonos ¿Quién era ese hombre? Era el mismo que yo Yo no podía precisar Cuando Hacía mucho tiempo Me había hecho firmar En un libro Y había examinado La cédula de Rosaura Con tanto interés ¿El dueño del hotel? Sí Creo que es el dueño El agente de policía Más tarde lo llamó Turco Tiene la cara llena De cicatrices ¿Y ese hombre Cuando usted salió ¿Qué hizo? Nada, señor Se apartó y me dejó pasar ¿Estaba solo? Me parece que sí, señor ¿No había nadie más En el pasillo? No, en el pasillo no Pero cuando llegué Al vestíbulo Y me detuve un momento Titubeando Buscando la salida Porque en realidad Yo no sabía Donde me encontraba Vi fugazmente Que un muchacho alto Vestido con una camisa Amarilla Retrocedía Y se metía en una habitación Y cerraba una puerta Como si se escondiese de mí Pero yo no lo conocía Yo no sabía quién era Yo no me fijaba en él Yo solo quería huir 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 Vi una escalera Y descendí por ella Atropelladamente Sentí en la cara El aire fresco de la noche Y al llegar a la puerta Al poner el pie en la vereda David Regel Saltó sobre mí Gracias.